Música Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Este grupo musical ahora les toca con gusto Este grupo musical ahora les toca con gusto Que bien que toca Bajapurgo Tropical Que bien que nos Bajapurgo Tropical Que bien que toca Bajapurgo Tropical Que bien que nos Bajapurgo Tropical Cuando suena el acordeón se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón se me enchina hasta la piel Se me negra el corazón cuando oigo el bajo también Se me negra el corazón cuando oigo el bajo también Que bien que toca, Acapulco Tropical Que bien que toca, Acapulco Tropical Que bien que toca, Acapulco Tropical Acapulco Tropical Fuertes los aplausos pues Así que nosotros vamos a aleitar otros dos temitas más Acapulco